Offline Eso para ver que tal mi red se ha mejorado Porque de repente si como que se pone muy del asco Entonces luego también tienes que ver mucho ello Y al otro lado Ya no ¿Qué pasó? Tengo que matar ¡Suscríbete! 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 Pues sí, tal parece que el modo offline me está yendo mejor, eh. ¡Hijo de la mierda! Oh, que chulo, que chulo Toma, hijo de tachinera Oh, chulo, chulo, cinco, cinco muertes Si, definitivamente offline me sirve Vamos, 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 aparece, tío No me defraudes, no me defraudes Ahí está mi venganza Oh, la mierda ahí viene por mí A ver si encuentro un arma No encuentro nada No encuentro nada Joder, la mierda Pero sigo siendo el primer lugar, eh Sigo siendo el primer lugar Que me he puesto las pilas desde el principio Y a darle con mucha leche Uy, justamente cuando ahí tenía ya Pues miren, me ha ido muy chulo, eh Miren, en el modo offline La verdad es que mejoró mi conexión de internet Y esto obviamente pues hace que mis tíos sean más efectivos Más certeros Y pues estoy muy contento acá de mi logro Porque pues primero sí fue como tener que interactuar un poquito más Y pues ahorita pues vamos a ver qué prosigue Vamos a darle Vamos a dejarlo aquí Porque la verdad me ha gustado esta partida Y voy iniciando para ver cómo nos va con otro personaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!